Oh corazón, tú estás sufriendo y nada puedo hacer yo por ti De amores me estoy muriendo y ya tranquilidad no hay en mí Por el mundo riendo y llorando vamos siempre solos tú y yo Y tus lágrimas son mis lágrimas por un mismo amor corazón Desde cuando le vi empezó mi tormento y mi primera felicidad Corazón, sufre en silencio que para ti ya nunca habrá paz Cada vez que al latir me gritas su nombre Tú te rompes dentro de mí Pero apiádate, nada puedo hacer No nos queda más que sufrir Pero apiádate, nada puedo hacer No nos queda más que sufrir No nos queda más que sufrir No nos queda más que sufrir Gracias por ver el video